Soy Nicolás Biondi, soy artista de Edalor, la empresa de Edalor, que estamos haciendo acá en la EVA 2015 y vinimos a dar una charla de nuestro aporte a la industria sobre juegos, digamos, lo que nos concierta es la parte visual y bueno, estuvimos hablando de un último proyecto que hicimos que se llama Party of Hero, que está muy bueno, que se los recomiendo que lo pruebe. Y nada, queríamos aportar nuestra experiencia, digamos, no del lado de dar una cátedra o enseñar cómo hacer las cosas, sino compartir todo el aprendizaje que tuvimos durante este año y pico de proyecto y nada, creo que gustó, a nosotros nos gustó, así que también está bueno que la EVA nos dé este lugar donde podemos enseñar, digamos, hay gente que nos gusta todo ese perfil de comunicar y yo creo que es un gran aporte que hacemos desde lo milano, digamos, está bueno contar la experiencia y como nosotros vamos a otras charlas para escuchar las experiencias de otros. Llegué a la EVA hace unos cuatro, unas cuatro versiones, digamos, hace 11 años que estoy trabajando en la industria, así que bueno, vine hace poquito igual y bueno, fue por donde trabajaba, veníamos a ver qué se trataba esto y vimos que cada vez se puso un poco más interesante esto que, bueno, lo estamos armando nosotros, de todos los que hacemos la industria y me parece que está muy bueno el lugar, digamos, y ahora participar como una de las personas que saca la EVA está bueno. Este espacio que está bueno donde puede haber un poco de muestra de lo que uno hace, de contactar con gente, ver que en realidad todos estamos medio en la misma, aprendiendo, digamos, que no hay nada escrito sobre piedra, ¿no? Esto es trabajar mucho, venir, comentar lo que hacemos, la parte de enseñar que también está muy buena de todas las charlas, también viene gente de afuera, está bueno el intercambio cultural que se genera acá. Había dos cosas que, donde se está tomando la atención de mucha gente que no jugaba antes y está jugando, digamos, y se está poniendo un poco más interesante de hacer juegos no solamente para estar esperando el colectivo, sino juegos, digamos, como productos más sólidos donde encuentren una historia, digamos, algo más profundo, donde la gente se involucra un poquito más, aunque está bueno eso cuando estás en el Bondi, digamos, bueno, hasta que espero un ratito de Candy Crush o algo similar. Y con el futuro de la industria, que yo llevo un poco el palo de arte, y entiendo que a nivel histórico también todo es ciclo, ¿no? Somos ciclos, las personas somos bichos de ciclos, así que creo que como, no sé, podés ver juegos como el GTA, que son mega producciones, y viste, de repente se cansan y empiezan a hacer cosas con cuadraditos, y está buenísimo, va y viene, digo, creo que en algún momento se va a saturar la industria y va como renacer, digamos, todo el tiempo va y viene esto. Pero creo que cada vez va a tomar más lugar en lo que es la cultura y en los medios. Una consola PlayStation 2, un videojuego Silent Hill 1. La verdad que me voy muy contento, fue muy grata la experiencia, digo, se sintió como muy natural, y bueno, como pertenecemos acá, digamos, más allá que estábamos nerviosos con la, digamos, preparando la charla, estuvo bueno como que fuimos ahí, nos reímos, enseñamos, nos equivocamos, y nada, me voy contento, la verdad que con ganas, con ganas de volver. Bueno, básicamente, la charla fue como un acercamiento a lo que hacemos día a día, de la parte artística, de la parte técnica, de cómo implementamos las cosas, cómo pensamos las cosas, cómo es nuestro flujo de trabajo, que en realidad un poco queríamos contar que, digamos, no hay ninguna magia de eso, es hacer, hacer, hasta que vaya generándose orgánicamente esto, ¿no? Claro, bueno, la formación siempre es importante, digamos, todo eso, digamos, te aporta a lo profesional, ¿no? ¡Gracias!